Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que al llegar, que no te ha pasado ninguna cosa mala. Y en tu mano un aroma, que te admiraba como el clave. Pero yo no he sido mamá, con el esclavo de mujer. Que me entretenía, las cosas del fuego. Y yo te decía, cenando los ojos, lo mismo que el ciego. No, 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 no. No, 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 no. ¡Olé! Llega una venta en los ojos, como pintando la fe. No hay dolor como esta gloria. Te charqué en los ojos, sin ver. Mi corazón no me engaña, y a tu caña se entreguía. Duerme tranquila, sembranía. Que te estoy queriendo así. No sé qué malo cristiano, abrió una mañana la puerta de repente. Los que cortó en mil pedazos, como un navazo, la venta de vivir en mí. Me quitaron la cerrada, con un cuchillo de compasión. Me quitaron la cerrada, sin la salida en mi corazón. Todo esto es mentira, lo firmo y lo pruebo. Lo que decía que viento en ella era la venta de nuevo. ¡A ver! No me quitaron la cerrada, para que viento en mi corazón. ¡A ver! No me quitaré a darle cuenta, que no te haré perdido. Yo voy por el mundo abierto, desde que te he conocido, Dios me clavará el rojo, alfileres de cristal, para no verme cara a cara, contigo y con tú. Y en vez de no se ha ido a día, y ahora me en planza a día, que siga mintiendo en familia. ¡Gracias!